Pero claro que sí, arranca Roba en Fútbol Show una vez más. Hoy no lo hice con la pelotuda, verán el logo de más que 90 minutos. Porque claro, estamos haciendo una acción muy, pero muy linda. Cada pelota que se compre de esta marca, de esta gente de más que 90 minutos, ellos donan una. Así que empezá a meterte en todos lados, buscarlo en las redes y comprá una bolsa de 90 minutos porque es justamente una acción solidaria.